Venga, vamos allá con esa paloma blanca Venga, vamos allá, venga, compadre, mira ¡Vamos allá, compadre! ¡Vamos allá, compadre! Tú decías que me amabas, pero Era mentira y con otro me engañabas Al tiempo, ya no quiero más pensar en el AD Y yo sé bien que con el tiempo, te olvidaré ¡Arriba! Un rapado más blanca que yo tenía cuando quería Se me escaparan, con su beso yo moría Con su beso que me engañaba ¡Eso es, hombre! Un rapado más blanca que yo tenía cuando quería Se me escaparan, y la vida se me escaparía Con su vida, con un palombo volada ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso es, hombre! ¡Ya se me ha ido el miedo, hombre! Va pasando el tiempo y veos Tú estás perdida por la vida ¡Vamos, José! El sol y sin consuelo, que viene un poco en el mar o en mano, su corazón ya tiene precio, no hay más que hablar, eso es, una maloma blanca que yo quería, no quería, se me escapaba, con su beso yo moría, su beso que me cambiaba, eso es, una maloma blanca que yo quería, no quería, se me escapaba, y la misma saludía, no el palomo volaba, una maloma blanca que yo quería, no quería, se me escapaba, con su beso yo moría, su beso que me cambiaba, una maloma blanca que yo quería, no quería, no quería, se me escapaba, y la misma saludía, con su beso yo moría, su beso que me cambiaba, una maloma blanca que yo quería, no quería, se me escapaba, y la misma saludía, con su beso yo moría,